¿Qué es la obra de la obra? Es para hacer las rampas que hay acá y en otros lados, no sé cuántas corresponden No sé si es mucho o poco, qué sé yo, y no sé si realmente es lo que realmente cuesta, no sé, no tengo idea Pero ahí es lo que veo, lo que veo es este cartel, esto es lo que me molesta Después dice que la obra es para hacerla en 120 días, 4 meses para hacer la obra Realmente 4 meses hace falta, no sé, qué sé yo, es algo difícil de saber Desde el primero de mayo que empieza la obra aproximadamente hasta septiembre Después de este tiempo supuestamente habría que sacarlo, pero a veces están durante años los carteles No los sacan, ¿por qué? Porque les interesa tener la promoción de las obras y que la gente los vea Son muy egocéntricos estos políticos Después el logo del municipio, obviamente, yo no lo banco más, me parece algo insoportable estar viendo este logo Que es partidario, no es un logo oficial, no es un escudo, un emblema que está hace 100 años en la ciudad No nos lo representa a nosotros, esto representa al mandato del intendente mal, Miguel Ángel Lungui Que sigue con este logo por todos lados Entonces, queremos un país realmente ordenado, eficiente, exitoso Bueno, controlemos a los políticos que son los que más manejan nuestras vidas Los que más poder tienen Es muy simple, pero empecemos por lo más fácil, esto se ve Si no corregimos esto, no vamos a corregir las grandes corrupciones Gracias Gracias